Anoche soñé que regresabas con tus pies desnudos, cansados con tus ojos húmedos Anoche soñé que regresabas con tus ropas negras de luto en ruinas manchadas de sangre Anoche soñé que regresabas con pasos vacilantes temerosos Soñé que encontrabas el camino a casa, a nuestra casa Y te vi indefensa, perdida con la mirada en el pasado Anoche soñé que regresabas con miedo que tocabas a mi puerta, tu puerta, la puerta de todos Anoche soñé que regresabas desconfiada, pensativa, mis ojos te negaron y sentí el calor de tus sueños Tu futuro, anoche abrí mi puerta y te encontré Te sentí en mis temores Y te vi indefensa Perdida con la mirada en el pasado No te reconocí, perdóname Mis brazos te acogieron con fuerza, con deseo, con culpa Te abracé con esperanza y también con miedo Anoche regresaste a casa hermosa, deseada y viva Y así te recordaba Y anoche regresaste y mis ojos también se humedecieron Lloramos juntos y mis manos tocaron tu rostro Tomé tu mano y anoche decidí caminar contigo No volveré a abandonarte Mi triste y mancillada, pero hermosa paz Paz, paz, paz Mi mancillada, pero hermosa paz